Yo sé bien lo que me escondes Tras tu mirada angélica Tus ojos me responden Y sé que quieres darme más Tus manos no me mienten Me atrapan y me encienden Y siento que me va Na, ¿uredes? Let's stop talking about it Pensamos about it Let's get crazy about it Crazy, crazy, crazy Te llevaré a limites y real Ay-ya-ya, mucho más Por eso, come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Existe el fin en para siempre Y el cielo no tiene fina Crucemos juntos el presente Hasta que el sol vuelva a brillar Tus manos no me mienten Me atrapan y me encienden Y siento que me va a quemar Let's stop talking about it No pensamos about it Let's get crazy about it I got you now Voy a llevarte el límite irreal Ay, 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 ay Milt your mind So come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!